Bueno, es un gusto encontrarnos hoy con la presentación del libro de Mirta, que es un libro sustancioso, con el tema de transformaciones y las polisexualidades, y me parece que es una forma de trabajar el tema de la diversidad desde lo múltiple, desde lo poli, y que es una forma de ayornarnos hoy, hoy en la comisión de COAP tenemos el gusto de tenerla a Mirta, Nora Rever va a ser la conductora, y ella va a ir presentando a cada uno con su trayectoria, con su currículum, Mirta va a ser comentada por Sodeli, y tenemos una colaboradora de lujo, Alejandra Gómez, que se va a encargar de levantar todas las preguntas y también hacer sus aportes. Sodeli, bueno, compartí con ella muchos años, cosas muy lindas en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, y bueno, y como sé que ella está en el tema, la invité, ella es enlace de Venezuela, y bueno, va a ser un gusto estar debatiendo, y vamos a empezar con Nora y luego con la presentación de Mirta, ¿sí? Bueno, Nora, no la veo. Bueno. Bueno, la verdad es que Mirta, te felicito, la verdad es que es un honor poder hoy ser la presentadora de tu trabajo, de tu libro, como ustedes saben, la doctora Mirta Goldstein es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de APA, y también de la Internacional y de FEPAL, por supuesto. Directora de la publicación de APA Online, ¿no? De la revista digital. Es coordinadora de la formación permanente, también ex vicepresidenta y secretaria científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y autora de numerosos artículos publicados, tanto en revistas nacionales como internacionales. Bueno, voy a pasar a hablar sobre mi querida colega Alejandra Mirta Gómez, es médica psicoanalista y miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de IPA, FEPAL, integrante de la Comisión de Investigación de FEPAL, integrante de APACO-UAP y especialista en psiquiatría, magíster. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de tenerla a Sodeli Paez, que va a ser la comentadora, es psicóloga clínica y psicoanalista, miembro titular y didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. También está en la International Psychoanalítica Association y en FEPAL. Es ex coordinadora del Comité de Biblioteca y Publicaciones de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, y ex miembro del Comité Editorial de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Es miembro enlace de la Sociedad de Caracas Anteco-UAP, y autora de artículos presentados en diferentes congresos internacionales, revistas científicas y libros. Bueno, yo soy la doctora Nora Révere, soy co-enlace APACO-UAP, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, estoy junto con Graciela Woloski, antes estuve con Eva Rottenberg, bueno, también soy miembro de FEPAL y de la IPA, soy ex docente de la USAL, de CIPEA también, fui adjunta en Julio Granel, en APA, y bueno, me gustaría ya escucharla a Mirta. Soy todo oídos, a ver si nos puede explicar un poco sobre un tema tan actual como este tema, que nos presenta tantas dificultades hoy en día, y que estamos ansiosas de aprender. Bueno, gracias, gracias a todas, gracias por la invitación, este es mi octavo libro, y es un libro digital, que solamente lo pueden conseguir de forma digital, en la tienda, en el lugar editorial, para libros digitales. como octavo libro, es también un duelo pasar del papel a lo digital, pero también me pareció importante, cuando escuché, que para una tonelada de papel, hace falta talar 24 árboles. Así que creo que estamos en un momento de tránsito, de transición, al igual que la sexualidad, en donde publicar un libro es también hacerse cargo de una responsabilidad, que es el cuidado del planeta. Y creo que, en ese sentido, nuestras bibliotecas van a ir cambiando, también van a sufrir transformaciones. Así que bueno, les agradezco la invitación, y bueno, por supuesto que, como es un libro digital, yo no he podido acercar copias a ustedes, y a Sodeli, entonces, creo que hoy solamente vamos a trabajar la introducción, porque es lo que tenía para mandarles, pero el libro sí, les recomiendo que lo lean, porque es bastante novedoso. Y tiene además mucha casuística. Está en el lugar editorial. Sí, sí. Que está con el Díaz. No, 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 esa es Letra Viva. Es Letra Viva, perdón. Sí. Después les muestro la placa para que copien el link donde poder, es muy accesible, así que, digamos, yo no, no hay problema, digo, en recomendarlo, porque es muy accesible económicamente. Después se puede poner en el chat. Claro. Sí, sí. Bueno, como les decía, yo siempre trabajé en mis libros temas sociales, y también metas psicológicos. El libro comienza con una frase de Virginia Wolf. Ustedes saben que Virginia Wolf fue una feminista, y la invitaron a dar un discurso sobre las mujeres y la literatura. Y entonces, ella dice la siguiente frase, cuando un tema se presta mucho a controversia, y cualquier cuestión relativa a los sexos es de este tipo, uno no puede esperar decir la verdad. Esta frase fue publicada en un texto que se llama Una habitación propia. Y bueno, a esta frase de Virginia Wolf yo agrego, no se puede esperar decir toda la verdad, pero algunas verdades podemos ir diciendo. A mí me inspiró mucho el título Una habitación propia, porque hace justamente a este tránsito que estamos haciendo las mujeres, que es entre el hogar y nuestro rincón, sea oficina, sea consultorio, ese lugar privado donde nosotras podemos trabajar y crear. Bueno, dicho esto, voy a darles una semblanza del libro, que está más o menos, digamos, diseñada en la en la introducción, pero el libro va mucho más allá. El psicoanálisis ha dicho también muchas verdades respecto de la sexualidad polimorfa infantil, inconsciente, y también respecto de la sexualidad consciente y autopercibida. Pero no es el único discurso, otros discursos también hablan de la sexualidad y el sexo, por eso es que en este libro van a encontrar muchos autores diversos y divergentes dentro del psicoanálisis y también de otras disciplinas. En este libro van a encontrar también una diferenciación entre sexo, sexualidad y sexuación. Yo prefiero hablar de sexuación y espero que poder decir por qué. En el año 2019 recibí el premio Lucian Freud justamente por un trabajo sobre polisexualidades y ahí ya empecé a hablar de lo que llamo estudios de géneros. Porque la academia habla de estudios de género y a mí me parece que para no caer en un fanatismo sexual, ya sean en la androfobia, la homofobia o la feminifobia, no podemos aislar una sexuación de otra. A tal punto que cuando hablamos de violencia de género, siempre pensamos o imaginamos un hombre golpeando a una mujer. Pero en realidad la violencia es intragénero, por ejemplo entre dos lesbianas, es intergénero. Tanto entre un varón y una mujer, como entre dos trans, digo, es intragénero, es intergénero la violencia. Claro que hay una preponderancia, una mayoría de casos, digamos, donde el hombre es el varón, es el victimario. Pero me quiero salir del tema del género justamente porque yo les decía que hablo de sexuación y ahora van a ver por qué. En el libro van a encontrar que cada uno de nosotros asume en un determinado momento una posición sexuada en el discurso y en los goces. Y esta posición es única e irrepetible, es un invento. Hace bastante que estoy trabajando esta idea de la sexuación como un invento del sujeto que va aconteciendo al atravesar por diferentes temporalidades constituyentes, en las cuales se combinan contingentemente tanto identificaciones masculinas y femeninas, como también goces prepulsionales y pulsionales y elecciones de objeto de deseo y amor. En este libro hay todo un capítulo dedicado a los objetos prepulsionales. No puedo extenderme en esto porque, bueno, espero que lean el libro, pero llamo objetos prepulsionales y goces prepulsionales a muchos objetos que nuestro cuerpo va descartando a lo largo de la vida y a los cuales no les prestamos demasiada atención. A todos se nos cae la piel, a todos se nos cae el cabello, todos tenemos exudados, todos tenemos excreciones, y que tienen esa característica del objeto que se va perdiendo y que no se restituye, aunque vuelva a crecer otro. Pero bueno, todo esto merece un capítulo del libro, les vuelvo a decir, es muy interesante porque hace a la clínica principalmente, y a determinadas enfermedades, por ejemplo la alopecia o síntomas, la psoriasis, el vitiligo, es decir, cuestiones de nuestro cuerpo que se van perdiendo, y aunque vuelvan, no son los mismos. Y esto ya nos da una idea de, primero de por qué no se ha tenido en cuenta esto en el psicoanálisis, pero que sí, por ejemplo, en casos de melancolías esto se ve muy claro. Pero hay también zonas prepuncionales, y acá quiero adelantar algo que posiblemente después en mí está escrito, que estoy tratando de leer, pero también de intercalar con ideas que me van surgiendo. Hay zonas prepuncionales, las zonas erógenas no están en primer día, se van constituyendo como tales, y los objetos de la opulsión también. Dejo esto como una primera aproximación. Entonces, la invención sexuada que surge en cada sujeto es un nuevo constructo sexual del cual una parte queda atravesada por la castración, otra queda por fuera de la castración, y en algunos casos podemos reconocer un más allá a las diferencias sexuadas, principalmente masculino-femenino. En muchos casos con posibilidades creativas, en otros estos más allá pueden hasta conducir al suicidio, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, considero sujeto en psicoanálisis al nombre de una combinatoria sexuada que cada quien se inventa y de la cual se tiene que apropiar. Por ello, la decisión de sexo y la sexuación no están solo determinadas culturalmente como proponen algunos estudios del género. Lo cual no quiere decir que la cultura no influye, y influye, y vale que sí, pero no es el único determinante de la sexuación. Todos los seres hablantes atravesamos transformaciones en la sexualidad y de la sexualidad. A lo largo de la vida estamos en un tránsito, yo diría constante, desde lo primario sexual hasta la sexualidad de la vejez. Justamente porque la sexualidad humana no es instintual, sino está determinada por el baño del lenguaje, y del discurso parental, no es la misma en las distintas temporalidades del sujeto. Hay una postura que todavía guarda connotaciones religiosas, que considera la sexualidad como determinada y fija de una vez y para siempre. Y sin embargo, se dan muchos casos en los cuales la salida, por ejemplo, de un duelo insuficientemente elaborado, desencadena un cambio en la elección de objeto. ¿Y esto por qué ocurre? Por ejemplo, en una viudez, porque se produce un movimiento torbellinante en las identificaciones maternas y paternas, o una desestimación de la ley simbólica, que también se puede resolver a través de una regresión a mecanismos pre-represivos, como la transformación en la contraria y la vuelta contra sí mismo, y también en un deseo de transformación de la identidad sexual. Y esto lo considero a que se debe, parafraseando a Freud de Duelo y Melancolía, a que la sombra del objeto devuelado insuficientemente cae sobre el yo, provocando un cambio en la posición de goce y, por lo tanto, en la elección de objeto. Hay muchos casos en el libro, hay casuística de casos semejantes, en donde podríamos decir, tras un trauma, hay un cambio de género. Ustedes recordarán el concepto de bisexualidad freudiano, pero conocemos muchos casos de aquellos sujetos que en un determinado momento de la vida cambian su salida sexual. Entonces, ante las melancolizaciones, muchos sujetos salen del decaimiento psíquico a través de un cambio de orientación sexual, y también muestran y nos demuestran, digamos, de esta manera, la relación estrecha que hay entre sexualidad y algunas depresiones. Bueno, esto a nivel general, pero a nivel específico, hay sujetos que transitan por goces y objetos no fijados, por lo cual se constituyen como polisexuales, poliamorosos y o poliobjetales. Por ejemplo, los queer. Ahora bien, todos nosotros somos poliamorosos y poliobjetales, aunque a nivel de nuestra sexuación, elijamos de manera relativamente fija un tipo de objeto. La fijación es al objeto. ¿Por qué? Porque el goce transita por las zonas erógenas, la superficie corporal y los órganos. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que estos desplazamientos, Freud los atribuye al goce femenino. Yo los voy a atribuir a las sexuaciones en tránsito. Entonces, volviendo al título del libro, Transformaciones, polisexualidades en el malestar sexual actual. Voy a llamar trans-formaciones a las sexuaciones no heteronormativas que van atravesando tránsitos específicos y una distorsión que el espejo les devuelve de su imagen. Ven lo que no son. Semejante a lo que ocurre en las anorexias. Ustedes recuerdan que una anorexia se ve gorda allí donde todos, como espejo, la ven muy flaca. Bueno, piensen esta similitud en algunos sujetos donde ven lo que no son. Quiero adelantar algo. Todo el libro intenta despatologizar a las sexuaciones en tránsito. Justamente porque la intención de este libro es darle a las sexuaciones en tránsito un lugar metapsicológico, que en un ratito voy a comentar cuál es. Entonces, las sexualidades LTGBQ, que no se ajustan al ordenamiento fálico, portan distorsiones de la imagen, y muchas veces la emergencia, a veces alucinatoriamente, y otros en la fantasía, o en los sueños, o en las pesadillas, del cuerpo fragmentado. Pero, para no caer en las sexologías, a mí me parece que el psicoanálisis y los analistas tenemos que recorrer un doble camino. Por un lado, comprender la incidencia en la cultura, que es una incidencia política de las polisexualidades, pero fundamentalmente darles un lugar metapsicológico y construir a partir de esa metapsicología una clínica que albergue las transformaciones o, a las que considero, formaciones de lo inconsciente que atañen específicamente al campo de la sexuación. Bueno, todos ustedes recuerdan que hablamos de formaciones de lo inconsciente. ¿Por qué no darles ese mismo estatuto a las transformaciones sexuales si el inconsciente es sexual? Quiero con esto acentuar que estas sexualidades no atañen únicamente a la identidad. Son formaciones del inconsciente, porque se construyen inconscientemente a partir de todas las combinatorias que antes señalamos. Estos torbellinos de identificaciones, de goces, de objetos. A esta etapa, o este lugar metapsicológico que les quiero dar, es una etapa que yo llamo hétero inconsciente primario, que va desde el nacimiento hasta el estadio del espejo. En ese periodo, no hay aún diferenciación, ni de zona erógena, ni de objetos. Es por eso que hay poli, podríamos decir, objetalidad. Y los goces se desplazan por la superficie corporal, por las mucosas y por los órganos, sin que el infante tenga acceso a su diferenciación. Esta etapa primaria, que algunos han llamado arcaica, yo no acuerdo en llamarla arcaica, porque tiene una connotación, la denomino hétero inconsciente primario, porque lo hétero no es privativo de la heterosexualidad, sino que la sexualidad es hétero, desde el nacimiento. Y este para mí es uno de los conceptos más importantes de este libro. Nuestra sexualidad es heterogénea, podríamos decir, desde nuestro nacimiento. Entonces, parto de una teorización de lo primario, a lo que considero esto primario prepulsional, que está en tránsito hacia lo pulsional de las zonas ferógenas, sus goces y sus objetos, que Freud definió, delineó, en etapas oral, anal y fálica. Hasta aquí me siguen, o voy muy rápido, me dicen. Bueno, entonces, esto prepulsional queda inscripto y no queda inscripto. Es una inscripción muy especial. Son las marcas de restos de estos goces, que como dije, se desplazan por el cuerpo hasta que en el estadio del espejo alcanzan la primera diferenciación y que quedan como una potencialidad erógena. Es el cuerpo primario que se va erogenizando y que ya está en tránsito. A esta etapa la considero universal. Es común a todos los seres hablantes. Y es anterior a la diferenciación sexual. Para mí, la diferencia sexual es secundaria, no primaria. En el libro tomo el esquema del peine freudiano. ¿Se acuerdan que es un esquema que está abierto por el polo perceptual y por el polo motor? Y la primera inscripción es de signos de percepción. A este heteros primario lo considero constituido por signos de percepción. Y si ustedes recuerdan, Freud no le da ni representación ni memoria a esos signos de percepción. Lo que sí quedan como potencial. Bueno, yo el esquema del peine lo voy transformando hasta que lo transformo en un toro, que es una figura topológica lacaniana, pero que me permite ver la constitución del cuerpo erógeno y de cierres parciales de la sexualidad según tiempos que van desde lo primario, lo secundario, lo puberal y lo juvenil hasta una asunción de la propia sexuación. Una asunción simbólica de la sexuación que es contingente incluso para el mismo sujeto, porque nadie puede predeterminar su salida sexual y anticipar. Hay que esperar todo este camino de tránsito. Por eso es que para mí estas transformaciones no están dirigidas únicamente a un género, los transexuales, sino a todos nosotros que estamos en tránsito y en transformación sexual. Entonces, si recuerdan el esquema del peine, como les decía, está abierto en el polo perceptual, aquí a lo infinito, a lo múltiple, y abierto por el polo motor. Freud tiene esta lucidez tan temprana de pensar un aparato psíquico abierto, no cerrado, no fijado, sino que puede estar en permanente transformación justamente desde un polo y desde el otro. Entre uno un polo y el otro polo se inscribe lo que llamamos metapsicología freudiana. Pero, desde este punto de vista que estamos trabajando hoy, ahí se inscribe la sexualidad. Y Freud pone diferentes transcripciones. Es por eso mismo que esta etapa, diría, entre el nacimiento y el estadio del espejo, para mí coincide con la represión primaria, con el acceso al lenguaje. Bueno, volvamos a este recién nacido. Lo considero polisexual o de género fluido. Un recién nacido es un género fluido que está constituyendo su territorio erógeno de manera no excluyente. No sabemos en qué va a venir. Entonces, ¿por qué lo considero un género fluido? Un género fluido. En el sentido de un cuerpo que está apto para una erogeneidad que en ese momento está difuminada, desplazable, un queer en tránsito a que en algún momento arribará a la diferencia y a su propia sexuación. Esa es la singularidad del sujeto. Lo singular es nuestra propia sexuación, por eso para mí es un invento. Claro, en algún momento hay una fijación de un goce o a un objeto o a una zona erógena. Entonces, la temporalidad del sujeto infantil para mí incluye este momento primario de los signos de percepción o de goces difusos que Lacan los llama asexuados. Y desde mi punto de vista son polisexuados porque están abiertos a lo aún no acontecido. Acá para mí hay una paradoja. Si no han acontecido son asexuados, pero como van a acontecer y están en camino de sexualizarse en tránsito y de seguir estas transcripciones que Freud trae en el esquema del peine, para mí son polisexuales. Esta sexualidad, esta asunción sexuada, primero, el tránsito por esta sexualidad es singular, es irrepetible. Dos sujetos no pueden tener el mismo tránsito. Y al mismo tiempo, la asunción sexuada es singular e irrepetible. y tiene algo de indecible, es decir, no se puede poner en palabras, y algo de indecidible es contingente. Y a veces, cuando en nuestros consultorios se presenta una demanda de identidad, también ahí tenemos que pensar qué quiere decir este reclamo de identidad. Lo que sí vemos es, por ejemplo, que en la adolescencia el tránsito no es sin angustia y no es sin duda sobre la sexuación. Y esto es, podríamos decir, es normal en la adolescencia. O claro, que hoy tenemos el problema de aquellas situaciones de niños que reclaman una identidad sexual diferente, y yo creo que ahí tenemos que tomarnos el tiempo y también discernir muy bien cuál es la demanda que se esconde detrás de este cambio de identidad. Me parece que hay que tomarse un tiempo. Bueno, el encuentro con el propio erotismo no es sin angustia. Y la angustia lleva también a pedir una identidad que es una identidad yoica, es una identidad de género en el yo. es por eso que les decía recién hay que tomarse tiempo. todos los sujetos y las polisexualidades, en realidad todos somos polisexuales, si soy coherente con lo que dije anteriormente, ¿no? pero estas polisexualidades en tránsito es doblemente suficiente para el sujeto debido a que se exilian de lo que son pero también se exilian a algo que no son todavía que estará por advenir y que también conmueve el ideal sexual. Todos portamos un ideal sexual, pero de ese ideal siempre mantenemos una distancia porque el ideal es completud y digamos si quedamos un poco exiliados del ideal nos va mejor porque la conquista del ideal es también muy angustiosa y muy traumática pero también imposible porque si el ideal se significa como completud y esto lo vemos en la clínica de las transformaciones no solo porque hay ya algunos sujetos que intentan regresar de su cambio de identidad sino porque lo que perciben en el espejo pero no son nunca se alcanza totalmente y yo creo que esto es la diferencia ya me estoy yendo del escrito así que me dicen cuando tengo que ir cerrando me falta bastante pero no quería dejar de decirles esto el ideal sexual nunca se alcanza y es por eso que este exilio del ideal en algunos casos es muy angustioso entonces una de las utopías de nuestro tiempo es la creencia en que es posible o la eliminación sexual de la diferencia sexual o digamos de la posibilidad de alcanzar el ideal entonces claro el ideal sexual nunca se alcanza en ninguna persona claro por eso mucho más en una patología trans o lo que sea la angustia sería mucho mayor claro creo que lo acabo de decir esto no sé si quedó claro que sí claro la angustia es bueno mayor es muy la angustia es muy angustiosa podríamos decir pero claro estamos regidos también por un ideal podríamos decir tecnomédico que a veces promete o infinitizar los géneros o alcanzar el ideal sexual bueno la formación sexual transformadora tiene una en muchos casos una finalidad no sé si la palabra finalidad es que liga el sujeto con sus lazos inconscientes y sus vínculos conscientes y pone podríamos decir o nos pone sobre la mesa sobre el tapete nos hace visibles esto que Lacan llamó la sustancia gozante el cuerpo como sustancia gozante donde hay de lo primario de lo polimorfo infantil y de lo adulto entonces muchas veces la sexualidad es vista desde el observador por ejemplo vemos que dos hombres se besan y decimos son homosexuales en realidad no tenemos alcance al goce de esos dos que se besan ni a su posición en el discurso puede ser un homosexual que hable como macho por ejemplo es decir siempre hay algo que se nos escapa pero lo que sí podríamos decir es que esa transformación hace de en muchísimos casos de suplencia ¿qué quiere decir suplencia? de estabilización de la estructura psíquica en algunos la estructura se estabiliza en otros ustedes saben que hay un gran porcentaje muy alto de suicidios en otros no se estabiliza o se estabiliza por un tiempo yo creo que hoy por la incidencia de lo tuir en la cultura la pregunta que hoy traen los sujetos ya no es soy varón o mujer sino esta pregunta a mí me parece sumamente importante es ¿qué significa no sentirse ser ni lo uno ni lo otro? y creo que esta es la la pregunta muy angustiosa porque enfrenta al sujeto al tránsito al estar en tránsito no es una cosa ni aún es la otra y esto creo que es el momento de mayor angustia la angustia de no ser ni lo uno ni lo otro y aún así existir y desear y al principio yo les decía despatologizar las sexualidades en tránsito entendiendo también que las polisexualidades tanto en los discursos de la cultura pero fundamentalmente en la sexualidad de cada sujeto rompen esto que llamamos lo fálico pero que en realidad se expresa binariamente aunque no sea binario que es tener no tener pero también entendido desde este punto de vista tengo lo que soy pero no tengo todavía lo que no soy bueno les dije que iba a dar una semblanza del libro esto es una parte del libro el libro se pregunta sobre las masculinidades actuales se pregunta por qué Freud habló de la sexualidad femenina pero se le escapó mucho de la sexualidad masculina por ejemplo Freud no se pregunta qué deseaban el señor K y el padre de Dora habla de la sexualidad de la mujer pero está lejos todavía de sospechar que lo masculino es un enigma también para lo femenino y para las mujeres y que hay creo que al la cana y poder incluirlo no todo fálico nos permite dar entrada a una masculinidad o a lo masculino no todo lo cual es mucho más difícil de pensar y esto de una masculino no todo me lleva a otro tema que está en el libro y es que el malestar sexual de la civilización o el trauma de la civilización siempre es el otro sexo ambas palabras con mayúscula pero el otro sexo no es un sexo determinado el otro sexo siempre es lo otro sea la sexuación que sea cada sexuación se remite a un otro sexo inconsciente y en muchos casos también consciente bueno hay todo un capítulo sobre la masculinidad hay todo un capítulo sobre lo femenino hay un capítulo sobre la objetalización lo que llamo objetalización no es exactamente a lo que nos referimos en psicoanálisis sino mucho más es referido a cuando el otro se vuelve objeto y hay otro capítulo que dedico a lo que llamo la policausalidad psíquica que viene a que tiene que ver con las experiencias singulares de satisfacción y de dolor las improntas transgeneracionales y los puntos de inflexión que van transformando al sujeto de manera contingente bueno hay un fantasma que acecha todas las 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 que es el fantasma de la homosexualidad tanto los heterosexuales como otros sujetos el TGVQ también tienen el fantasma de la homosexualidad Freud en el en el trabajo sobre algunos mecanismos neuróticos de los de los celos la paranoia y la homosexualidad expresa lo siguiente algo así como que en la homosexualidad del varón el sujeto se identifica a la madre para amar a su objeto como la madre lo amó a él a ver esto no es propio del género varón tomemos una mujer lésbica también desea amar a su objeto como fue amada por su madre o no fue amada por su madre lo que quiero decir es que con esto del fantasma de la homosexualidad es que justamente el edipo y a veces nos olvidamos en Freud tiene este aspecto que se llama edipo negativo pero que es homosexual tanto para todos los géneros y que aparece como fantasmática bueno hay otra parte del libro que trabajo de manera estructural lo que Freud llama el menosprecio horror a la mujer y la disociación madre puta bueno esto lo trabajo mucho desde un aspecto estructural porque Freud dice que es para ambos sexos por lo cual podríamos decir que esto también está en todas las sexuaciones en todos los géneros y que tiene que ver con la angustia por la objetalización y que muchas veces vemos la angustia por ejemplo en los travestis donde la mascarada sexual o en algunos transexuales donde la objetalización está dada por este sacrificio al ideal a través de la mascarada sexual es ser un verdadero hombre ser una verdadera mujer en las tomboy o en un travesti cuando la mascarada justamente es una producción esta palabra que solemos decir nos producimos todos nos producimos con una mascarada más femenina más masculina y esta mascarada es también una presentación ante el otro pero que en muchos casos es muy sacrificial al ideal bueno este anhelo de conquistar una verdadera sexualidad alguien me quería decir algo si yo te quería decir que la verdad que es un gustazo escucharte haces un recorrido desde los orígenes de la psicosexualidad hasta bueno hasta lo histórico hoy y todas las complejidades de las polisexualidades ya me parece que bueno todos queremos leer el libro porque nos diste un recorrido de capítulo por capítulo y temática por temática y sos muy clara hablando muy lindo escucharte me gustaría Nora que ya demos lugar a que Sodeli haga su comentario para luego tener un ratito de debate ¿sí? Nora ¿qué dices? Sí Sodeli nos encantaría escucharte tenés el micrófono apagado Carlos Tewell también quería levantar la mano la verdad que a mí me encantaría seguir escuchando porque si bien le bajé el libro compré el libro bueno encantadísima y lo recomendé ya a toda mi sociedad y a todo el mundo todo el que pueda porque es muy fácil de acceder sin embargo escucharla es otra cosa yo estoy encantada de estar aquí agradecida a COWAP a APA a Graciela que compartimos tanto juntas a Nora bueno a todas en general a todas y en particular a Mirta por esta generosidad ¿no? de brindarnos otro libro más y con tantas ideas y tan novedosas y ampliar lo que venimos haciendo hace mucho tiempo como decía Mirta al principio desde COWAP desde sus misas ¿no? un gusto tenerla acompañarla en esta oportunidad y escucharla porque no solamente acompañarla a la presentación de su libro sino que me encomendaron la tarea de comentar tu introducción tu introducción del libro que si bien has hecho un recorrido por todos los capítulos del mismo pues me toca como que volver a la introducción y yo lo sé un poquito como desapegada ya lo que tantas cosas que dijiste me quedo como a lo mejor no sé si se va a entender un poquito lo que traigo porque lo traigo para leer y comentar ¿no? con todos luego pero creo que podríamos este bueno todos estar de acuerdo en considerar que todo grupo humano establece sus modos de conducta de relación de comprensión de sí mismo sobre mitos tradiciones creencias que bueno en su mayoría devienen epistèmes normas o leyes universales Mirtha también lo toca en su libro podríamos también coincidir en que la vigencia de estos tal y como lo sostiene Mirtha es de carácter temporal en virtud del peso que poseen las impresiones del espíritu de la época y las mutaciones sociales e individuales que de ellas den al respecto sostiene Derrida que numerosas mutaciones andan en curso siguen andando en curso y el psicoanálisis no escapa a estas influencias por lo que a mí particularmente el apellido actual del título de su libro nos advierte acerca de la específica invitación que la autora nos extiende desde el mismo comienzo pensar el reconocido malestar sexual del individuo a partir de la herencia conceptual proideana y postproideana pero sin apegos dogmáticos en transformación como ha insistido en mencionar también hoy reelaboración y esbozando al mismo tiempo articulaciones innovadoras para la comprensión de las actuales combinatorias sexuales esta interesante propuesta condensada además de entrada en una sola línea se nos presenta ya ineludible entonces nada más oportuno entonces que introducirnos su libro Mirta recordándonos la frase de Virginia Wall en su magnífica novela una habitación propia porque si hay algo que sin embargo parece invariable a pesar de todos los cambios a lo largo del tiempo es el concerniente a la controversia que suscita el tema de los sexos y la imposibilidad de decir la verdad completa al menos en torno del hecho Mirta habla de un semisaber un semidesir sobre eso sexual que se mantiene en el tiempo inherente al humano pero que cobra diferentes rostros todos contingentes e itinerantes es un decir incompleto y penúltimo que intenta dar cuenta de eso inefable inabarcable del orden de lo íntimo de lo singular al que ha hecho referencia Mirta pero que sin embargo hace pregunta y efecto en lo social la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué desea el sujeto contemporáneo? como ha sido llamado pandemias guerras ¿cómo? ah hay un ruido por allí pandemias guerras migraciones movimientos y acontecimientos todos que reflejan un poco el descentramiento del ser de su propio nomadismo interno eso que migra dentro de nosotros dentro de de sí mismo en extinidad entonces ¿cómo aproximarnos a las modalidades de goce por el deseo del sujeto de hoy a sus procesos identitarios a las construcciones de géneros sus diversidades la tormenta ha estallado la crisis trans está entre nosotros declaró a mi modo de ver un alarmado Jackalán Miller en 2021 un poco en respuesta a la conferencia que todos sabemos conocemos de Paul Preciado yo soy el monstruo que os habita que se habla perdón que os habita también informe para una academia de psicoanalistas esta conferencia que fue dictada en la escuela de la causa afrovidiana de París es así se trata de una tormenta un estallido algunos lo han llamado moda un estilo de vida y la verdad que vive la población trans si es muchas veces una tormenta que invade su ser y amenaza su sobrevivencia no es en nada una elección voluntaria ni un capricho pasajero propio de los tiempos que corre ¿qué ha venido sucediendo en los últimos 40 años? Mirta intenta con su libro aportar varias respuestas ha llamado polisexualidades a estas variedades que trascienden las tradicionales categorías binarias patriarcales heteronormativas pero que también las incluyen su aproximación es de una necesaria de construcción no agolicionista y es el suyo un libro imprescindible sobre todo en momentos de aperturas y acogidas que avanzan sin embargo al mismo tiempo que se recrudece el rechazo el retroceso en algunos sectores y sociedades por ejemplo menciono aquí lo que ha sucedido con la ley del aborto aquí en los Estados Unidos quiero decir en algunos estados con la ley del aborto que se ha como revertido la prohibición de clases en las escuelas sobre género de usar la palabra gay en la Florida del aumento del aumento de terapias reconversivas y un sinfín de medidas es un libro que resume el trabajo de muchos años de estudio de investigación que muestra a un analista comprometida con su objeto respetuosa permeable a la escucha de sus pacientes en diálogo permanente con otros saberes y dispuesta no sin rigor a la revisión de conceptos psicoanalíticos originarios y fundantes que estas presentaciones y el enigma que entrañan nos exigen pero vale la pena subrayar que en ellas no hay nada nuevo porque el misterio de lo sexual y de lo género se desliza a lo largo de la historia y de los tiempos siempre han existido diversas formas de goce de identidad sexual o de género los mitos dan cuenta de ello en un intento además de a mi modo de ver de tolerar incluir nombrar eso distinto y muchas veces rechazado con nombre y estatuto propio en una narrativa que les confiere un lugar no solo semántica sino también histórica y socialmente recordemos en la antigua Grecia lo que sucedía con las personas que nacían con sexo indefinido eran quemadas eran repudiadas lanzadas en otras regiones se las arcaba en fin una cantidad de mitos de leyendas incas y general dan cuenta de ellas aztecas Freud consideraba los mitos como formas de proyección de la psique individual que podrían ser interpretados como fonalizaciones simbólicas de los aspectos más íntimos inconscientes del ser entonces volviendo a la pregunta Mirtha hablaba de de la utopía también y de algunas certezas que tienen que ser un poco cuestionadas que van cayendo ¿cuáles son los mitos de hoy? si bien hemos venido deconstruyendo algunos la propuesta de Mirtha tiene de valiosa la posibilidad de brindar una comprensión metapsicológica de estos procesos que subyacen a las variadas formas de subjetivación y de relación con la sexualidad no reducirse a una simple descripción de un fenómeno dentro de lo que podríamos llamar una nueva mitología o una nueva explicación teleológica son varias y de enorme complejidad las temáticas que aborda en su libro por lo que a mí me resultaría imposible referirme a cada una de ellas con la atención además que merecen pero sí invitarlos a todos a leer el libro y bueno no sin antes dedicar algunos minutos a la invitación que le hicieran este y que personalmente me parecen de en lo personal de central importancia ¿no? que en la introducción ya me invirtan a las esposas entonces como podemos fácilmente comprobar hoy las fronteras se han corrido y el colectivo LGBTQ+, perdón el LGTB más ha crecido con la inclusión de una gran diversidad de géneros que hace lucir infinita la lista ya lo mencionó Mirce cada día van apareciendo nuevas entidades de género y de elección sexual con generarios largos y destino no necesariamente definido y último hace tiempo que entendemos la identidad de género como una construcción subjetiva independiente de la anatomía en el decir de Silvia Citro antropóloga argentina el cuerpo se ha pluralizado no alcanza como recinto del ser ha devenido utopía accesible contrario al decir de Foucault no se trata de sentirse hombre mujer o ni una cosa ni la otra en un cuerpo equivocado de querer ser del sexo contrario o de ninguno sino de ser Mirce lo deja ver con mucha claridad reflexionando a partir de esta pluralización de cuerpos multiplicación de géneros de orientación sexual sobre la centralidad de uno de los conceptos más controvertidos y polisémicos en psicoanálisis como es el de la diferencia sexual lo mencionó un poco de pasada nos ofrece una penetrante aproximación nos invita a ir y pensar más allá del goce fálico masculino no todo femenino que me lleva a recordar a un último lacan que alude a un goce otro mayúscula al referirse al goce en la mujer recientemente me preguntaba yo en un recién un recién encuentro el encuentro pasado la semana pasada cuál es el tipo de diferencia el de la diferencia sexual si el falo como ordenador psíquico y pulsional tiene sus fallas también en relación a este punto qué lleva al sujeto a tener que ubicarse únicamente dentro de dos posiciones cómo entenderlo en el caso de las sexualidades disidentes o polisexualidades como las llaman mixtas cuáles serían las operatorias o combinatorias presentes en ellas hay ahí una interesante hipótesis compartida por muchos de nosotros respecto a la sexualidad fluida y polimorfa infantil primaria predípica que podría aportar una ayuda para la comprensión o una nueva lectura un periodo en el que también se instala la identidad de género independiente de la identidad sexual anatómica mucho antes del encuentro con la diferencia anatómica de los sexos quiero mencionar aquí algo que me parece a mí sumamente interesante que es el aporte del psicoanalista trans Griffin Hansberry que ha desarrollado el concepto de un espacio psíquico llamado límite transgénero ni masculino ni femenino que denomina liminal al que pueden acceder tanto personas trans como cis intenta él con su aporte de lo vaginal masculino ampliar una comprensión simbólica de la sexuación como contraparte de los pálicos en una línea un tanto similar en la intención de entender una forma de construcción de invención que me parece un concepto fabuloso que trae esta sexual distinta a las femeninas o masculinas pero aún conteniéndolas Emma Ponce de León plantea la existencia de un tercer espacio potencial de simbolización que podría sostener una pluralidad de géneros una estructura abierta al modo que recordaba Mirtha en Freud y que también agrega Julia Cristiva en el entendido de como el mismo entonces Freud anunciaba la masculinidad y la feminidad pura son construcciones teóricas de contenido incierto abro comillas cada concepto teórico se inserta en un discurso y desde allí dice su media verdad más adelante uno de los más allá hoy ya discernibles es desde mi perspectiva lo polisexual Mirtha agrega una de estas utopías es la creencia en que es posible la eliminación de la diferencia sexual la diferencia simbólica y las diferencias imaginarias marcarán la realidad las voces y el malestar entre el sujeto y su objeto sinuo cierro comillas la castración simbólica como condición prescindible para la constitución de nuestra subjetividad refiere a la imposibilidad de ser otro es la falta y la pérdida primordial como se escribe en las polisexualidades en las organizaciones de origen temprano asoma allí en la alteridad radical que también Mirtha desarrolla una marca para la entrada simbólica con un palo como objeto imaginario que nadie posee y que circula encuentro más que pertinente también una referencia que me hace en su libro a Basols a Miquel Basols quien sostiene que la diferencia sexual no existe en el inconsciente solo reconoce el uno el de la alteridad la vida es diferencia dice Deleuze y la palabra aunque equívoca o engañosa salve nos introduce en el mundo simbólico y nos ofrece tanto el soporte como el vehículo para la construcción de nuestra identidad y nuestra constitución como sujetos es un breve comentario a temas tan profundos tensos que abarca tanto tanto Mirtha con su libro que bueno dejo el tiempo para una breve discusión y la intervención de todos gracias Mirtha por tus palabras que son un estímulo también para seguir pasando gracias a vos por el comentario muy interesante anoté algunas cosas primicia vamos a tener a Mirtha comprometida ya con nosotros en la sociedad psicoanalítica de Caracas hablando gracias Mirtha hablando de el 19 de noviembre sobre este tema de la diferencia sexual específicamente bueno qué lindo intercambio sí ¿puedo decir algo? ¿se me escucha? sí después Alejandra vas a levantar las intervenciones sí pero Alejandra está escuchando bueno realmente yo el libro de Mirtha todavía no lo no lo tengo así que con lo que ella habló hoy y el comentario de Sodeli ¿no? este me dan realmente este está muy bien vendido el libro este porque realmente me dieron muchas ganas de leerlo y de trabajarlo a pesar que tiene cierta complejidad lacaniana pero bueno es todo un desafío para para meterse en el tema y y profundizarlo yo para hacer una pregunta a a a a a a a te quiero preguntar lo siguiente eh por supuesto que la la identidad es imaginaria porque la identidad no existe ¿no es cierto? eh el el la persona que dice quiero quiero ser mujer o quiero ser hombre digamos hay algo de un de un ideal este que cree que este operándose o haciendo o haciendo algo químico va a llegar a esa identidad imposible ahora la pregunta que me hago que te quiero hacer Mirta y también y si vos podés aportar es cuando algún chico dice yo me auto percibo nene o me auto percibo nena ¿cómo cómo se entiende eso? eso es lo que quiero preguntar y muchas gracias ¿puedo decir algo? ¿claro? 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 no sé si no contesto a Carlos porque sí hay algunas preguntas en el chat pero Mirta te contestan entonces leelas bueno sí bueno buenas tardes a todos pido disculpas porque me salió atrás de la imagen un mundo que no sé algo debo haber tocado que me salió otro que no es mi consultorio bueno muchísimas gracias Mirta verdaderamente yo tomé nota de todos los conceptos porque son muy ricos y nos nos abren la cabeza de toda la formación que venimos teniendo en todos estos años conceptos si bien venimos leyendo conceptos postfreudianos pero bueno siempre hay una una vuelta de tuerca y una clínica que todo el tiempo nos interroga brevemente les comento este las preguntas además de los comentarios y las felicitaciones hay una pregunta interesante porque dice yo no estudio psicología pero entre tantas preguntas que tengo digo es cierto que han crecido las consultas sobre la no identificación de un género en adolescentes y si es así ¿a qué se debe? esto es interesante ¿por qué pensás que hay tantas consultas? esta cuestión que ha tomado ha tomado palabras ¿no? si bien esto es histórico como el mundo las cuestiones de la identidad y de las modalidades de goce ha tomado estado público esto se puede decir Graciela Volosky dice muy claro el concebir transición como hoy soy la articulación entre la depresión y la sexualidad también ilumina algo de la clínica y después otra colega que aporta que bueno que el tema de la homosexualidad es el tipo de elección de objeto anaclítica que hablaba Freud en la introducción del narcisismo ¿no? y que puede ser tanto hetero como homosexual como homosexual hetero como homo quería también agradecerle a la colega el meduloso comentario del libro verdaderamente este bueno para seguir aprendiendo para seguir aprendiendo e interrogándonos tenemos poquito tiempo hay siete minutos así que le devuelvo la palabra a Mirta a Liliana Solari también que la veo que levantó la mano ah bueno bueno yo no la estoy viendo en el chat pero sí ¿Lili? el micrófono está muteada Liliana ¿Lili querés preguntar? hay dos colinas que están en YouTube también no podía desmutearme bueno ahora sí ahora sí bueno sí en principio no quería dejar de verbalizar mis felicitaciones porque la verdad que te felicito Mirta por el libro porque me parece que ha traído una luminosidad a tanta cosa difícil ¿no? de entender y de abordar y bueno meterte con todos estos conceptos me parece muy importante y muy aventurado de su parte y bueno muy bueno son muchas las cosas y también bueno agradecerle a Zodelli por el comentario yo no te conocía pero bueno me parecieron muy atinados los comentarios bueno que trajiste muchos conceptos y que bueno pero alguna cosa a mí se me ocurrió también preguntar pero creo que leíste la pregunta ya Alejandra respecto de esto de que en feces que trae luz esto de la depresión digamos y el cambio de objeto ¿no? es decir porque lo he visto en la clínica también ¿no? como que se reitera algo así de las depresiones o melancolizaciones y el cambio de objeto y después lo otro esto de de sacarle la patología a las sexualidades lo digo así porque sale más fácil la palabra de bueno pero bueno pero que se vive todo esto con mucha angustia y me preguntaba qué tipo de angustias estas las angustias en tránsito digamos que bueno que parecería que no son las mismas angustias no sé del neurótico que conocemos nosotros digamos pensaba en esto de la angustia pero no sé si es la misma ¿no? no sé algo de esto quería preguntar perdón que interrumpa pero vos sabés que acá en el chat hay un comentario de un oyente que creo que aporta bastante y que dice Susan yo soy transexual y desde la infancia yo sabía que era niña o mujer a pesar de haber nacido con un cuerpo de niño y la hormonización solo fue para ratificar la identidad femenina de mi mente gracias Susan por compartirnos el comentario bueno es muy interesante que hay dos comentarios de por fuera del es como si hubiéramos salido de de resulta que nos están escuchando gracias por la curiosidad de preguntar y de expresarse ¿no? entonces una de las cosas es la necesidad de expresarse ¿no? que también puede usar la sexualidad como modo de encontrar un modo de expresión de angustias no quiero decir catastróficas porque la angustia catastrófica está muy asociada a la psicosis y justamente en mi consulta por lo menos los que acuden son neuróticos ¿sí? entonces son neuróticos con un podríamos decir una parcela escindida podríamos decir que digamos pero que que no podemos dejar de considerar los neuróticos ¿no? porque hay dos estigmatizaciones que han sucedido en la sexualidad una todas hay mucha sexualidad perversa pero hoy ¿no? y hoy la homosexualidad por ejemplo ha salido del campo de la perversión pero se cayó en otra estigmatización que es la psicosis no hay muchísimo la mayor parte podríamos decir de los sujetos que consultan porque también tenemos que no podemos hablar de todo el campo que no consulta ¿no? o sea yo me ciño a los que en el libro hay mucha casuística pero de lo que llega a consultar ¿sí? quiero marcar esta diferencia porque me parece que es muy importante lo que llega a la consulta no todo llega entonces voy a unir la pregunta de la adolescencia con la pregunta sobre la niñez ¿no? hay cosas que son entre comillas normales que un adolescente dude de su orientación sexual es normal que un niño juegue un varón juegue con muñecas es normal también es normal que un niño se travestice un varón de mujer una mujer de varón digo lo que me parece sacrificial al otro de la cultura es que padres docentes y la sociedad tome eso en la mayor parte de los casos como un tránsito hacia otro sexo como dice esta persona que bien nos dice bueno él lo sabía de niño pero una cosa es saberlo de niño y otra es confirmarlo en la adolescencia hay que hacer esta distinción entre lo que se sabe que siempre tiene un correlato inconsciente o una motivación inconsciente no sabida y la confirmación de la asunción sexuada a partir del acceso a la sexualidad porque un niño tiene sexualidad pero no tiene acceso al ejercicio de la sexualidad entonces me parece que esto es una diferencia muy importante y que le confirma por ejemplo a esta persona que sabía pero que solo pudo corroborarla cuando su sexualidad entró en práctica podríamos decir la práctica de su sexualidad singular es ahí donde tiene la confirmación que ahora claro hay la cultura pura ¿no? pero también se equivoca quería con esto retomar algo que dijo Sodeli cuando hablaba de las sexualidades disidentes y disidentes en una cultura donde ya está aceptada la diversidad sexual ¿de qué se es disidente? no me puedo explicar eso disidente es cuando alguien es disidente respecto de algo consensuado ahora si nuestra cultura ya ha incorporado las polisexualidades ¿de qué se está desviando ese sujeto? me parece que este es un error teórico es una equivocación porque la cultura nos apura muchas veces y entonces como que nos embanderamos en determinadas cosas por supuesto que despatologizo me hicieron me hicieron una pregunta sobre la angustia y la depresión en mi clínica en el libro van a encontrar varios casos de situaciones melancólicas que algunos buscaron el cambio de sexo y sin embargo al analizarlo digamos no sé cómo decirlo no siguieron adelante para decirlo de alguna manera y otros que siguieron adelante y el último ejemplo es de un transexual que hizo de una cirugía de un pene lo transformó en vagina pero para él en su imaginario el pene seguía existiendo seguía presente interesante lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo porque la verdad es que tu libro y tu experiencia clínica desbordan esta hora y media y nos quedamos por lo menos con ganas de hacerte muchas preguntas porque bueno hoy en día con el tema del bullying y con el tema digamos de estos tránsitos y la relación que tienen a veces con la melancolía con la fantasía de suicidio bueno lamentablemente me encantaría que vinieras a hablar a Paco Guau así que bueno no sé si Alejandra querés decir algo no siguen nos dicen muy interesantes y necesarios los planteos que enriquecen muchas gracias por la propuesta bueno la verdad que sí son ecos los comentarios de lo que planteaba Norma nos quedó cortito el tiempo pero se armará un próximo encuentro así que gracias a Graciela por generar la presentación también que seguiremos pronto juntas bueno yo escribí por el chat gracias puedo preguntar también interesantísimo Mirta tu despliegue y también el comentario sobre él gracias Felicitaciones Mirta la verdad es que otra vez un placer como la presentación digamos de tu último libro siempre muy original la verdad sos muy muy original lo que pasa es que al principio como yo no sé tanto de Lacan estaba un poco asustada debo confesar pero vos sos autores no lacanianos te agradezco pero además sos tan didáctica que realmente eso nos facilitó muchísimo muy interesante te agradezco muchísimo en nombre de APA COWAP y de COWAP Argentina también bueno gracias un beso grande y muchas gracias a Adeli y a todos que han ocurrido y y y y y y y y y